I don't know if you're the one ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y la actualización 8.5 de Fortnite está viva, está aquí y hay bastantes cosas nuevas. Ahorita me quiero enfocar nada más y únicamente en los desafíos del tiempo extra. Como ya es una costumbre de Fortnite, normalmente las temporadas los alargan una o dos semanas más y les llaman overtime o tiempo extra. En estas semanas nos dan unos desafíos los cuales son bastante interesantes porque nos traen recompensas muy únicas de cada temporada. En este caso nos van a traer unos estilos completamente nuevos para skins que ya teníamos. Entonces si tú tienes alguna de estas skins que estás viendo en pantalla estas son las variantes que podrás conseguir con el tiempo extra de esta temporada. En lo personal me gustan mucho ya que los colores que tienen son muy únicos, son muy distintos, no es como la temática que teníamos como de jungla y de lava y los volcanes y todo eso sino que ahora sí los pusieron como que un poco distintos, más como un tipo alternativo, distinto, bastante distinto a lo que teníamos acostumbrados. Pero bueno, vamos a ver cuáles son todos los desafíos que nos deparan, qué es lo que tenemos que hacer, qué tan difícil está, pero bueno. Se los voy a dejar en pantalla y los voy a leer. Están los desafíos obviamente en inglés, entonces los voy a traducir yo en español para que no tengan ninguna bronca en qué es lo que estamos hablando, ¿va? A ver, comencemos. Desafíos del tiempo extra. Temporada 8, overtime. Primero nos dicen, alcanza el nivel 23 del pase de temporada. Bastante sencillo, si vamos al tanto en los desafíos lo vamos a conseguir. Luego, completa los desafíos gratis del tiempo extra. Te pide que hagamos dos desafíos. Bastante interesante, sencillito. Luego, alcanza el nivel 71 del pase. Igual, si vamos al pie de los desafíos, sencillo. Alcanza el nivel 87 del pase. Luego, uno que ya hemos visto antes es, consigue 10, bueno, no. Consigue 20 monedas en islas creativas. Eso va a estar bastante chido. Nos metemos a modo creativo. Hay bastantes islas. En esas islas tú te metes. Y ahí va a haber unas monedas escondidas a lo largo de todo el mapa. Entonces nada más, hay que conseguir 20. Eso está sencillo, lo consigues en un día. Sencillo. Luego, queda en lugar 10 en escuadrón con tus amigos. Esto hay que hacerlo 3 veces. Jugamos así, buscamos partida con nuestros cuates y tenemos que quedar en el top 10. Bastante chido. Luego, hazle daño a oponentes. 1000 puntos de daño. Esto es bastante fácil. Esto nada más jugando así simple se va a conseguir. Luego, queda en el top 15 en dúos con un amigo. Esto hay que hacerlo 3 veces. No tiene gran complejidad. Nada más, igual le hablamos un cuate, jugamos y listo. Sobrevive a 500 oponentes. Esto está bastante fácil ya que es relativo a que si ganas 5 partidas, ya lo tienes listo. Si no, bueno, tú que tengas que echar 10 partidas y que llegas al top 50. Bastante fácil. Y luego, queda en el top 25 en solo 3 veces. Bastante sencillos estos desafíos por lo visto. Nada más hay que estar jugando continuamente y estar con un amigo. Avanzar al pase de batalla y listo. Ya con eso tendremos todos los desafíos completados. Las recompensas son bastante buenas. Me gustan mucho estos estilos de skins. Están bastante jugosas para los desafíos que son. Entonces, qué mejor que aprovechar todo eso. Ya que nosotros, pues somos los beneficiados. Bueno amigos, les voy a dejar el video por acá. Espero les haya gustado. Ya saben que se pueden suscribir al canal. Eso me ayudaría mucho. Y pueden utilizar el código SASUKV3 en la tienda. Ya que con eso podrían comprar sus skins y me ayudarían bastante. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chau.